Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautizo cantaron.